Me voy a dar la asiento para ser invitados a los amigos de Chico, voy a tocar el cortejo de Chico. Bueno, escuchen bien, Descendencia de Nazaret va a estar cantando y acá, no sé, Brígido, acá acá, con... Bueno, con esta mesa vamos a ocupar, en Isaías 32.8, el generoso pensará generosidades. Si eso generoso, si eso voy a... ¡Gracias! ¡Gracias!